hola a todos y bienvenidos a un nuevo nivel oficial de super mario maker hoy tenemos el nivel de nintendo badge arcade comenzamos el nivel están cayendo champiñones con interrogantes ahora somos el conejo que nos atienden los recreativos de nintendo badge arcade parece que el nivel es mucho de saltar tiene sentido ya que somos un conejo he salido a la superficie tenemos que volar con cuidado ya que caen enemigos gigantes ya me han quitado el disfraz no podemos avanzar supongo que hay que pulsar el interruptor para que los bloques se conviertan en monedas y avanzar así es a ver por cual vamos vamos a ir por el tercero parece que ha acertado aquí está el banderí me imagino que ahora desbloquearemos el disfraz y así es pues hasta aquí llega este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en otro hasta la próxima dale a me gusta suscríbete y sígueme en twitter facebook o instagram les sí no Gracias por ver el video.